hola amantes de los chamanos y bienvenidos bienvenidas una semana más aquí al canal artesano hoy vamos a hacer unos pendientes largos en activa polimérica súper bonitos además si os quedáis hasta el final del vídeo os voy a enseñar diferentes variaciones de este modelo que vamos a hacer pues para que tengáis modelos distintos o diseños distintos y sé que muchos de vosotros diréis guau pues ahí me gusta el cuero porque no haces cuero no os preocupéis porque las cinco próximas semanas las vamos a dedicar a hacer diferentes modelos de pulseras de cuero y la sexta semana vamos a hacer un expositor para esas pulseras de cuero que vamos a hacer o para ponerlo nuestro mercadillo nuestra tienda lo que sea además va a ser un expositor plegable si queréis ver el expositor lo podéis ver en mi instagram que lo subí hace ya tiempo cuando lo hice así que bueno vamos allá pero antes si todavía no te has suscrito pues hazlo que no te cuesta nada además si activas la campanita youtube te avisará de todo lo que vaya subiendo para no perderte otras cosas estas pulseras tan chulas si te gusta este vídeo agradeceré muchísimo que me dejes tu súper pulgar arriba y como siempre estaré encantado de leer todos vuestros comentarios sugerencias o lo que me queréis poner en los comentarios del vídeo así que bueno sin más preámbulos vamos allá dentro vídeo vamos a empezar utilizando arcilla polimérica negra con mi opinión es la que mejor queda para pintar luego con pnx como vamos a pintar con pnx pues bueno vamos a utilizar negro vamos a hacer dos bolitas que sea más o menos del mismo tamaño y vamos a utilizar unas fornituras como estas ya sabéis que la descripción del vídeo siempre os dejo materiales herramientas para poder hacer el proyecto sino el mismo uno parecido al que estamos haciendo en este vídeo así que bueno voy a intentar buscaros estas fornituras en particular y si no las encuentro pues os buscaré otras que sean parecidas y como veis es muy fácil simplemente dejamos la bola en medio y apretamos para que se quede bien sujeta con lo que es la fornitura ahora vamos a hacer lo mismo pero utilizando dos bolitas más pequeñas para las partes de arriba esto se puede hacer de muchas formas distintas y como os he dicho en el vídeo voy a dejaros algunos modelos distintos al final del vídeo pues para que veáis pues las diferentes variaciones que se pueden hacer pero bueno este es uno de ellos que la verdad que queda muy bonito simplemente ya utilizando el negro quedan súper chulos pero bueno yo he querido hacerlo un poquito más complicado no que si no sería demasiado sencillo ya tenemos lo que es la arcilla ya dentro de la fornitura y vamos a utilizar los plex los plex son polvos de mica que bueno dan un resultado súper bonito principalmente para la arcilla polimérica aunque también para otro tipo de artesanías y de pintura y bueno habitualmente con una cantidad ínfima cubre muchísimo espacio de hecho yo suelo utilizar si la tapa tiene un poquito de pintura como estáis viendo solamente con lo que hay en la tapa ya suele ser suficiente si ya le he quitado la pintura tapa y tal pues bueno he hecho un poquito como habéis visto en otro azul pero bueno en un principio suele ser suficiente os recuerdo también como siempre que podéis visitar mi página web que cada vez está más completa y bueno pues mis redes sociales si queréis me podéis seguir también en la descripción del vídeo tenéis enlaces tanto a los materiales para poder comprar como a mis redes sociales a mi página web y seguimos pintando yo en este caso he querido utilizarlo bueno perdón hacerlo de muchos colores no sé si lo sabéis pero bueno existen diferentes paletas de colores que ya bueno se llevan utilizando hace muchísimo tiempo a la hora de combinar colores entonces si vosotros buscáis en google paleta de color para la arcilla polipérica o para salir ya un montón de combinaciones de colores que se saben que funcionan y que bueno que quedan bien así que bueno podéis utilizar esas si queréis como veis en lo que es el plex tiene un brillo un acabado súper bonito a mí la verdad es que me encantan un montón de colores estos pendientes podrían parecerse así un poquito por así decirlo a un pavo real con los colores que utilizado y y y y y y y y una vez lo tenemos ya voy a dar la vuelta y voy a hacer más o menos un coloreado parecido por el otro lado lo único con el otro lado voy a poner rojo es la única diferencia en realidad que voy a hacer ponemos una servillata para no manchar la superficie del trabajo aunque ya se ha manchado pero bueno y utilizo los mismos colores que antes y además le voy a añadir luego un rojo en la parte central así que voy a utilizar esta segunda parte que estoy pintando como el derecho de lo que es el pendiente morado es uno de los colores que más me gusta es súper bonito nos pasa a vosotros que cuando a alguien le gusta mucho el morado es como que lo defiende bueno pintamos con verde otro lado no traba simplemente una anécdota que yo me he dado cuenta a la gente que le gusta otros colores no lo dice tanto como la gente a la que le gusta el morado y bueno y este es el rojo para la parte central como he dicho va a ser simplemente un reflejo muy pequeñito y muy bonito y como veis además se quedan súper fusionados y súper chulos ahora voy a hacer lo que se hizo antes con la servilleta voy a quitar el exceso y además así ayuda también a fusionarse incluso un poquito más una vez tenemos esto ya tendríamos que hornear los pendientes como ya sabéis siguiendo las indicaciones en este caso como escato 150 grados durante 10 minutos vamos a ponerle el resto de fornituras en este caso en enganche del pendiente para lo cual utilizo una anillita pequeña y luego pues lo que es el pendiente como tal el enganche esto lo podéis encontrar incluso en plata de ley de forma bastante sencilla así que bueno pues también podéis hacerlo así si queréis y ahora pues voy a utilizar un hilo de macramé en este caso este hilo lo que tiene son diferentes colores que pegan bastante bien con los que he utilizado para pintar lo que es el pendiente la arcilla y además se fusionan entre sí así que pues creo que va a dar un acabado muy bonito voy a cortar lo que es en la transición de cada color así más o menos para que se quede un poquito de fusión y ahora pues veréis que es fácil simplemente lo que voy a hacer es doblarlo por la mitad meter esa parte central por lo que es el agujero y pasar la cuerda por dentro de ese agujerito que he hecho la cuerda o el hilo vamos y si queréis para fijarlo y que no se mueva le podéis echar una gotita muy pequeñita de super glue o de pegamento instantáneo vamos ultra fuerte y para eso podéis utilizar pues a lo mejor un palillo o algo así para poner solamente una puntita como veis los colores pegan genial con el resto del pendiente si como en este caso encontráis algún tipo de dificultad bueno pues porque está ya abierto un poquito el hilo lo que sea para meterlo cogeis un mechero así lo que más un poquito y hacéis la punta y ya con esto debería de poder entrar si no podéis con otro poquito más ya está y bueno y así pues hasta llenar los cinco y con el otro pendiente igual tampoco os voy a volver enseñando lo mismo otra vez porque como veis es muy fácil yo os recomiendo que hagáis lo de la gotita de pegamento con una puntita de un palillo lo mojáis en pegamento ultra fuerte y le dais justo lo que es en el nudo ahora ya una vez tenemos los dos vamos a igualar y a cortar los flecos para eso vamos a cortar uno como queramos ahora me voy a ayudar de algún tipo de palo en este caso por ejemplo con el punzón el mismo palillo que hayamos usado antes para dejar los dos pendientes a la par y ahora pues vamos a nivelar los dos pendientes como veis así va a quedar igual seguro para acabar como esto es hilo y bueno se puede deshilachar un poquito porque tiene diferentes fibras el hilo de macramé pues utilizamos el mechero vamos punta por punta dándole un poquito de nada un milisegundo de fuego y como veis con el dedo lo enrollamos un poquito para que se queden bien fijas y ahora bueno pues como os he dicho antes podéis utilizar diferentes técnicas en este caso lo que he utilizado es dos colores distintos de acilla polimérica de verde para hacer una especie como de camuflaje y a ver si se enfoca bien y como veis bueno pues con unas fornituras de hojas las he puesto en la parte de abajo quedaba muy bien con el camuflaje por otro lado ahora vamos a ver unos negros esto parece una pasarela verdad vamos a ver unos que es bueno exclusivamente negro y lo que he hecho es poner unas piedrecitas abajo así rollo cristales Swarovski que quedan bastante chulos en este caso bueno me sobraban estos dos colores y lo mismo he cogido unas fornituras que tenía que pone I love you y unos Swarovski también azules que quedan muy bien y ya para acabar bueno pues estos que me parecen súper bonitos con dos cristales diferentes de Aeparovski lo que he hecho es poner una cadenita entre medias para que queden más largos y como veis también he puesto una piedrecita en la parte central de la... bueno es decir por de abajo y esto sería todo si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte dejarme tu super pulgar arriba y tus comentarios y nos vemos la semana que viene hasta la próxima y 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